Cordial saludo, mi nombre es Luis Carlos Moreno, esto es Aula Musical. En esta publicación aprenderás a agregar cifrado de acordes a la partitura de MuseScore y de MakeMusic Finale, aumentar el tamaño de la fuente del cifrado, ocultar notas de referencia y silencios, lograr la posición deseada e incluso aprenderás a ocultar líneas de pentagrama. Esta función es importante porque te puede servir para los pentagramas del arreglo que van destinados para instrumentos armónicos o porque deseas construir una plantilla para tu propio cancionero que te permita fácilmente modificar tonalidades y editar. Si eres una persona dedicada a estudiar o enseñar la música, este canal es para ti. Soy Luis Carlos Moreno Cardona y esto es Aula Musical. En Finale, para agregar acordes, seleccionas la herramienta de acordes, das clic sobre la nota o sobre el compás vacío en la que vas a agregar el cifrado, escribes acordes y te desplazas con la barra espaciadora para seguir ingresando acordes. Para aumentar el tamaño de la fuente, vas al menú documento, opciones de documento, fuentes y allí encuentras el apartado acordes. Para modificar el tamaño de la fuente, das clic en definir fuente, eliges quizás el tamaño 20 en estilo negrita, das clic en aceptar. Ocultar notas de referencia y silencios, activas la herramienta pentagrama, seleccionas toda la partitura dando clic a la izquierda de la clave del primer compás, das clic derecho sobre la zona seleccionada y eliges el estilo Blank Notation Layer 1, que quiere decir notación vacía en la capa 1. Para lograr la posición deseada, activas la herramienta de acordes, mueves la flecha que está al extremo de la izquierda hasta que veas que todas las líneas del cifrado estén en la posición deseada. Ocultar líneas de pentagramas, opcionalmente. Primero debemos crear un estilo de pentagrama sin líneas, activas la herramienta de pentagramas, das clic derecho y eliges la opción definir estilos de pentagramas. Das clic en nuevo, le asignas el nombre que quieras, en la sección de aspecto eliges que quieres un pentagrama cero líneas con barras de compás completa, das clic en aceptar. Ahora vamos a asignar este nuevo estilo a la partitura. Das clic derecho nuevamente en la zona seleccionada y verás el estilo que has creado. Ahora puedes opcionalmente ir al menú vista, mostrar para desactivar los elementos que has ocultado por si deseas ver la apariencia limpia que has obtenido en la partitura. En MuseScore, para agregar acordes, es necesario que tengas mínimamente una nota escrita. Seleccionas la nota sobre la que vas a agregar el cifrado, usas el atajo CTRL-K en Windows o CMD-K en Mac, escribes y te desplazas con la barra espaciadora para seguir ingresando acordes. Para aumentar el tamaño de la fuente, das clic derecho sobre un cifrado de acorde, eliges la opción seleccionar similar en la misma ventana de propiedades a la izquierda de la pantalla. Verás la sección de estilo para asignar negrita y un tamaño aproximado para intentarlo de 20 puntos, pero ese tamaño lo decidirás ensayando y reintentando de acuerdo al tamaño de tus pentagramas y el espaciado de tus compases. Ocultar notas de referencia y silencios. Seleccionas un silencio, clic derecho y eliges la opción seleccionar similar, vas al panel de la izquierda, pestaña propiedades y desactivas la opción visible. De esa misma manera ocultas todas las notas. Seleccionas una nota, clic derecho y eliges la opción seleccionar similar, vas al panel de la izquierda, pestaña propiedades y desactivas la opción visible. Para lograr la posición deseada, das clic derecho sobre un cifrado de acorde, eliges la opción seleccionar similar, así habrás seleccionado todos los cifrados de acorde de tu partitura. En el costado izquierdo eliges la pestaña propiedades, das clic en el botón apariencia y debajo en el campo de desplazamiento está la dirección vertical para que lo bajes hasta 3 o la posición que consideres más conveniente. Ocultar líneas de pentagrama, opcionalmente, clic derecho en un compás para que veas la opción propiedades de pentagrama, parte y en la parte superior a la derecha puedes seleccionar la opción líneas de pentagrama invisibles. Has llegado hasta acá porque toda esta información ha sido de tu interés. Recuerda que puedes apoyar estas publicaciones dando clic en me gusta, suscribiéndote y activando la campanita para que te enteres de futuras publicaciones y también recomendando este enlace a colegas a quienes consideres que esta información puede ser de utilidad. La manera como se esparce y difunde esta publicación es tu principal forma de apoyarme. Mi nombre es Luis Carlos Moreno. Esto es Aula Musical.